Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien todos los días, de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo, muchísimo cariño. Estamos haciendo una serie de programas dedicados a la Navidad en Latinoamérica. Hemos hecho ya uno sobre Argentina, otro sobre Chile, otro sobre Uruguay. Y hoy nos toca subir un poco más y encontrarnos con la Navidad peruana. ¿Qué y cómo se celebra la Navidad en Perú? ¿Saben ustedes algo? ¿Se encuentran en Perú los que me escuchan a través de YouTube o de Spotify? Háganos llegar sus comentarios, díganos qué nos falta en esta investigación sobre la Navidad en Perú. Y por supuesto, espero que disfruten la música y las referencias culturales que nos unen y la que nos separan, la que nos distancian en esta celebración universal. La celebración de la natalidad del Mesías, de Jesús, de la fecha del encuentro en familia, de la paz, del regocijo íntimo de muchos de nosotros. Y por supuesto, la época de los regalos, que a los niños tanto, tanto les encanta. Comencemos con un villancico, un villancico, pero un villancico subgéneris, podríamos decirlo. Porque aunque no lo tengamos a la vista, Perú es un país verdaderamente multirracial. Es un país que tiene una buena parte de su estructura nacional en el Amazonas. Tiene un poderoso complemento andino. Y por supuesto, también está cerca o tiene unas inmensas y hermosas costas. Y esta naturaleza variada, es decir, la minería, la Amazonía, la parte más castiza, limeña. Pensemos que Lima está dotada, por supuesto, por haber sido un virreinato, por haber tenido nobles españoles allí. Y todo esto ha hecho que Perú sea verdaderamente un país diverso culturalmente. Y a veces se nos escapa el reconocimiento de que en Perú existe una cultura afrodescendiente verdaderamente poderosa. O sea, hemos hecho nosotros un programa sobre Victoria Santa Cruz, donde analizamos todo este proceso de la afroperuanidad. Que los invito a que lo busquen aquí, en las redes sociales donde nos estén escuchando. O muy pronto, si están interesados, podemos repetirlo en una retransmisión a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Pero este villancico negro, este villancico afroperuano que vamos a escuchar en este momento, espero que sea de su completo agrado. Esta producción que vamos a escuchar está conformada por la soberbia e interpretación de Eva Ailón, que canta el Ave María. Le sigue el Perú negro, el villancico negro, pero para luego dar paso a las mejores interpretaciones de la familia Rodríguez con niño Quispe. Y claro, no se podrían dejar de participar hombres importantes de la cultura afroperuana como Alejandro Lara y la sorprendente Mayra Salvador. Son algunos de los que están en este pequeño pero interesante popurrí de la Navidad peruana con este villancico negro con el que abrimos la investigación de cómo se celebra la Navidad en el Perú. ¡Márchemos pastores, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien, que ha nacido el niño para nuestro bien! Reyes y pastores vienen a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya, al rey de los cielos que ha nacido ya. Y los pajarillos, qué alegres que están entonando un coro, coro celestial, entonando un coro, coro celestial. A Belén llegamos con gran alegría. Anuncia una estrella, la Virgen María, anuncia una estrella, la Virgen María. Anuncia una estrella, la Virgen María. Anuncia una estrella, la Virgen María. negro con esas cualidades vocales ese grupo coral que se nos presentó hace apenas unos minutos por aquí tenemos también el Cholito Jesús una interpretación del programa de televisión, esto lo estamos tomando el programa de televisión, Luz de las Naciones venid y adoremos hizo un programa especial dedicado por supuesto a la música peruana y a la música navideña vamos entonces a disfrutar de este tema el Cholito Jesús y La, 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 la. Al niño y yo se llevamos un poquito de color. Al niño y yo se llevamos un poquito de color. ¡Gracias! 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 Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Y que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizás a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por estas calles queriéndote a tu vivir. Ven con nosotros ya no hay sonar, intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espalda, sin perdonar ningún error. Ahora es momento de reencontrarnos, ven a mi casa por favor. Ahora ya es tiempo de quitarlemos, pues nada se perdió. En estos días, en estos días, todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Acabamos de escuchar un clásico. Ven a mi casa esta Navidad, en esta ocasión, bueno, interpretado por una cantante peruana. Aunque esa canción fue puesta de moda por Luis Aguilé y compuesta, si mal no recuerdo, por el cantante argentino Luis Aguilé, que nos faltó, por supuesto, en la selección navideña, digamos, que hicimos de la Argentina. Pero, sin duda, esta es una versión clásica peruana. Los peruanos la reconocen como suya, esa voz. Y nosotros, bueno, la traemos hoy para recordar esta Navidad peruana. Ustedes se han ido al Perú, conocen el Perú. Me gustaría a mí visitar algún día ese maravilloso país, el Perú. Ahora vamos a escuchar a la hermosa, maravillosa, digo yo, Chabuca Granda. Chabuca Granda es una de las grandes voces del Perú. Y tiene tres temas navideños que todos deberíamos disfrutar. Pero vamos a comenzar por esta canción extraordinariamente peruana, cantada por la gran Chabuca Granda, Quietud. Qué hermosa canción y, además, qué hermosa voz, por supuesto, la de Chabuca Granda. En esa especie de oración también, ¿no? Y de narración de lo que está sucediendo y de cómo espera la Virgen que nazca el niño. Esa canción se llama Quietud y es, sin duda, una belleza de canción. ¿Cómo celebran los peruanos la Navidad? Bueno, como en todas las partes del mundo, la Navidad tiene un encanto mágico, ¿no? Que se manifiesta a través de sus celebraciones y, por supuesto, de las expresiones culturales particulares. El Perú, como les comentaba, es un país tan, tan variado que ofrece danzas villancicos, nacimientos, pesebres y platos típicos que llenan cada rincón de su país, ofreciendo, bueno, una fascinante oportunidad de explorar esa diversidad en una época como es la Navidad. La Navidad Negra, que es la Navidad de los afrodescendientes peruanos, es una tradición en la que se rinde homenaje al niño negro. Tiene origen en la época colonial, cuando agazajaban al niño Jesús con bailes y danzas de raíces africanas. Y es única de la costa del país andino. Recuerden que les comenté que, bueno, que están las montañas, está la costa del Pacífico y está la parte amazónica, ¿no? Entonces, en la costa, los negros tenían su, su, fue donde los negros se instalaron en sus quilombos, los que lograron ser negros libertos y también donde finalmente se quedaron. Hay una relación entre las costas y los pueblos afrodescendientes que algún día conversaremos cuando hablemos sobre la vida de las comunidades afrodescendientes y negroides de América Latina. Hemos leído, he leído algo sobre eso y me parece muy, pero muy interesante. En las localidades de El Carmen y de Chincha destacan como manifestaciones populares unas emocionantes procesiones, donde la peoncita, representando a la Virgen del Carmen, recorre las calles entre el zapateo, la música y los violines. Es allí presente, por supuesto, la cultura, la cultura española siempre viva y siempre fértil. La cultura española que tanto nos extrajo, ¿no? No solamente la religión, sino también, por supuesto, la posibilidad de encontrarnos y de redescubrirnos en la diversidad, porque otros colonos no permitían esa diversidad. Escuchemos ahora de la misma Chabuca Granda esta hermosa canción llamada Misterio, que es sin duda una obra maestra. En la voz de Chabuca Granda, que cumplió hace uno, tiene 102 años de haber nacido Chabuca Granda. Ella es muy conocida en el mundo entero por esa canción. La canción, el olor de la flor de la canela, la flor de la canela, sin mal no recuerdo. Y Caballero de Finestampa, esas danzas, esos valses peruanos que representan a su país, que uno no lo escucha en ese momento. Esto es el Perú en su máxima expresión. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597. Escuchemos entonces la voz de la hermosa y gran Chabuca Granda con esta otra canción típica peruana, de la Navidad peruana. Radio. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche explorando un poco la Navidad en el Perú. Maravilloso país, el Perú. Acabamos de escuchar a la gran Chabuca Granda cantando Y Dormía Yo. Bueno, el niño nació y dormía yo. ¿Perteneciente a esto? A un disco genial de dos caras, ¿no? Un disco del año 1959 llamado Navidad, donde canta Chabuca Granda, Edmundo Pizarro y Amelia Fornari. Este disco de dos caras tiene una parte de la Navidad peruana, donde está Quietud, Misterio y Dormía Yo, las tres canciones que hemos escuchado de Chabuca Granda. Y después está Corre Llamita y La Buena Nueva y dos villancicos populares que son temas peruanos. Y después la otra cara del disco tiene a la Navidad en el mundo, ¿no? Estas campanas, la noche de paz, todas esas canciones que son dignos a la Navidad del mundo entero. Vamos a escuchar ahora una cumbia, ¿les parece? Porque en Perú también hay cumbias, por supuesto, la cumbia navideña, la cumbia peruana. Toda esta cumbia que viene, escuchamos la de Chile, en Chile esas orquestas de cumbias que tienen más de 60 años y que alegran las Navidades. Vamos a escuchar esta cumbia peruana, Burrito Sabanero, en la voz de... Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Ese es un villancico bastante conocido, un aguinaldo que en Venezuela lo han cantado bastantes intérpretes, por supuesto. Pero que en esta voz, esta joven cantante peruana, bueno, lo pone de nuevo en boga. Y creo que es una versión por demás interesante, además en cumbia. Vamos a escuchar ahora a otra joven peruana, una cantante de pop peruana que comenzó cantando este tipo de rock, de latin rock, y finalmente ha estado hasta cantando música urbana, reggaetón. Pero es una canción interesante. Lazy Shaw con Rodolfo el Reno. Y bueno, es una de esas representaciones, por supuesto, del Perú blanco, del Perú limeño, del Perú andino. Era Rodolfo el Reno, que tenía la nariz, roja como la grana, y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó, y a Rodolfo eligió por su singular maní. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era Rodolfo el Reno, que tenía la nariz, roja como la grana, y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó, y a Rodolfo eligió por su singular maní. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Toda burla se acabó. Toda burla se acabó, toda burla se acabó. Cuando decía hace algunos minutos sobre el Perú andino, me refería precisamente al Perú capital, donde existe, evidentemente, más influencia norteamericana, más influencia europea, más influencia de las grandes industrias, los grandes capitales y las grandes burguesías. Y es una lucha, por supuesto, gigantesca, por la reivindicación de la música andina. Aún así, tenemos por aquí un hermosísimo villancico de origen peruano. Señor San José, mejor conocido como Carpintero Fino, es un villancico peruano de origen quechua de la sierra peruana. Los intérpretes son los niños de la Asociación Cultural Canto Cusco, y es un bellísimo, bellísimo homenaje al origen simbólico y religioso, y por supuesto, a la interculturalidad indígena. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La mejor expresión tradicional de la Navidad peruana con esta hermosa interpretación de una Navidad negra peruana. Navidad negra y zapateo criollo del grupo Perú Negro del año 1970, compuesto por C. Calvo, quien también escribió la letra de esta Navidad negra y zapateo criollo. Qué hermosa experiencia musical la que nos ha deparado la noche de hoy acompañando al pueblo peruano en esta estructura de su Navidad. ¿Qué más hay? Bueno, hay bailes, como les comentaba. Un grupo de bailarines conocidos como la Cofradía baila durante toda la noche adorando al niño hasta el amanecer. Este homenaje al nacimiento de Jesús culmina con la emocionante bajada de reyes en Chiclayo, capital de Lambayeque. El 25 de diciembre, grupos de niños disfrazados de ángeles desfilan por la ciudad cantando villancicos, mientras la ciudad se inunda de aromas a conocidas empanadas de viento, inflados bocadillos de carne molida, pasas, huevo picado, que los locales preparan para la ocasión navideña. Después de la cena se sirve el chocolate espeso y da comienzo al baile hasta la madrugada. En Lima, los días anteriores a la Navidad, hay muchas celebraciones y verbenas en los parques de la ciudad, donde se presentan coros de niños o adultos entonando villancicos. El comercio se intensifica, por supuesto, las tiendas se adornan con coronas de muérdagos y los árboles navideños coloridos e iluminados engalanan toda la ciudad. Las celebraciones de la Sierra del Perú se caracterizan por el sonido de arpas, violines, quenas y la decoración de pesebres de paja y figuras de arcilla. En Ayacucho destacan los nacimientos con artesanías locales, platos típicos y coloridas danzas que recorren las calles. La ciudad de las 33 iglesias se sumerge en la celebración que se extiende hasta la Bajada de los Reyes con danzas, músicas y una misa dedicada al niño Víctor Poderoso de Andamarca, que quema su chamizada, castillos, chalanes y la tradición trae una competencia de caballos de paso. En las zonas de Abancay y San Jerónimo, en la región de Apurimac, la Bajada de los Reyes se celebra con una danza de negrillos, llevando alegría a los hogares durante toda una semana. En el Cusco es costumbre escuchar villancicos en quechua desde sus principios de mes, en diciembre, principios de diciembre. El día 24, la Plaza de Armas se convierte en una gran feria para celebrar el Santiranticuy. Allí se pueden encontrar artesanías, cerámicas, tallas de madera, piedra, platería, etc. Así como en Puno se congregan artesanos de diferentes ramas como ceramistas, hojaleteros, artesanos de paja y también comerciantes que venden adornos. Por otro lado, en el convento de Santa Rosa de Ocopa, en la iglesia matriz de Sicaya, de la región de Junín, se construyen los nacimientos más bonitos y llamativos del Valle del Mantaro. Por todos los detalles y efectos producidos artísticamente. Esta es sin duda una de las expresiones más variadas que tiene la Navidad en toda Latinoamérica y sobre todo las más turísticas. Recuerden que Perú tiene como una de sus principales fuentes económicas, además de la minería, tiene al turismo. Y por aquí tengo una maravillosa interpretación para cerrar ya esta búsqueda de la Navidad con el más importante de los tenores del Perú, Juan Diego Flores, quien compuso este huayno peruano navideño, este huayno, huayno, compuesto por Juan Diego Flores, como les digo, para el concierto Christmas in Viena en diciembre del año 2006, diciembre 22 del año 2006, la grabación de este huayno que dice presente, por supuesto, como una ofrenda de Perú para el mundo para celebrar la Navidad y por supuesto con la presencia de Juan Diego Flores, uno de los más grandes e importantes tenores de todo el planeta de origen peruano. Con esto me despido. Trabajó para ustedes, saben, Luis Perozo Cervantes, quien lo hace todas las noches lleno de alegría y complacencia. Feliz de estar con ustedes cada noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. No dejen de sintonizarnos el día de mañana y de escuchar los programas anteriores que hemos dedicado, por supuesto, a la Navidad en Latinoamérica. Sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Por favor, sean felices, lean poesía. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. Los dejo entonces con este huayno de Juan Diego Flores. ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Qué alegría es Navidad! ¡Es 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 Navidad!